¿Qué significa ser estudiante o egresado de la Universidad de Antioquia? Ser estudiante o egresado de la Universidad de Antioquia tiene una serie de características que determinan nuestra identidad institucional y profesional. Ser parte de esta gran institución implica trabajo en equipo, colaboración, innovación, creatividad. En ese sentido, la Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Extensión hemos emprendido un nuevo reto de formación para nuestros estudiantes y egresados. Hemos puesto en marcha el curso Sello Profesional. Este programa tiene como objetivo formar a nuestros estudiantes en toda su vida profesional. Lo que se van a encontrar allí durante su estancia en la universidad podrán seleccionar cursos de forma voluntaria, de forma libre, cursos que están diseñados virtualmente y son autogestionables para prepararse para su vida cuando sean egresados. Este curso Sello Profesional Universidad de Antioquia incluye una serie de temáticas y competencias centrales para cualquier profesional. Aquí tenemos la adaptación al cambio, la responsabilidad social, el compromiso comunitario, entre muchas otras temáticas de interés. Con una serie de módulos que han sido preparados por nuestros profesionales y expertos en temas de relacionamiento y vida profesional, la Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Extensión esperan aportar cada vez más al fortalecimiento de las competencias profesionales y sobre todo sociales de todos nuestros egresados. El curso Sello Profesional UDA cuenta con diversos módulos virtuales y autogestionables. Cada uno de los estudiantes egresados que deseen cursar esta nueva oferta formativa pueden hacerlo según su tiempo y según sus intereses principales. Son tres de las temáticas centrales del curso Sello Profesional UDA. El primero será de habilidades comunicativas y en él podrán aprender un poco más sobre la lectura, sobre la escritura, sobre las habilidades orales para que puedan prepararse para su vida profesional. El segundo módulo se llama Emprendimiento e Innovación. Es un módulo que ha sido pensado para desarrollar capacidades creativas, capacidades de formulación de proyectos y sobre todo para despertar esa iniciativa en la gestión de nuevos proyectos empresariales y sociales. Estará debidamente acompañado por los equipos de la Vicerrectoría de Extensión y de la División Innovación. El tercer curso es de Bienestar Financiero. Allí nuestros estudiantes podrán aprender el valor del dinero en el tiempo para poder tomar decisiones seguras en sus finanzas personales. De esta manera queremos invitarlos para que ustedes, estudiantes que están cerca a su graduación, egresados que ya viven la vida profesional, puedan tener esta herramienta que les brindamos desde la Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Extensión, con contenidos actualizados en las diferentes temáticas que constituyen el Sello Profesional Universidad de Antioquia. De nuevo, bienvenidos y esperamos que nutran mejor sus vidas, personales y profesionales, con este nuevo conocimiento. ¡Gracias!